Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto programa de cuentas, se lo avaneza la sopita, y hoy como me ven con este gordito, pues es Noche de Brujas, Halloween, el pasado programa, recuerden que dijimos, ¿qué prefieren? Noche de Brujas o Día de Muertos, y pues hoy estamos de plácemes, estamos muy contentas, al menos yo estoy muy emocionada, y yo sé que ustedes también en su casa o donde nos vean están muy emocionadas porque hoy es un programa muy muy especial, un programa donde yo estoy, ya lo había soñado yo, un programa donde vamos a hablar de todo, vamos a tener cuatro invitadas muy muy especiales para mí y para ustedes, Pero antes que todo voy a presentar a mi amiga, a mi hermana, a mi co-co-co-co-conductora, Paulina Olimar Buenas noches, qué gusto de estar aquí con todos ustedes, un miércoles más hermana, gracias a Dios Cuarto hermana, sobrevivimos Bendito Dios, bendito Dios, y nuestras carteras también, claro que sí, económicas, porque sí, claro, y pues como dijiste tú, y lo mencionaste, muy, dijo la compañera de enfrente, orondas, orondas estamos, porque nos acompañan, cuatro personalidades, bueno, tres personalidades, son tres y contigo cuatro, cuatro, haz de cuenta que hoy tú no estás, hoy yo no estoy, tú te unes a ellas, porque eres parte de, Lo que pasa es que quieres conducir tú sola Jamás Yo conduzco mi vida y eso a ver, y el carro, y el carro Sí, yo soy como Yuri, ya cambié Ya cambié Porque yo era puta, pero ya cambié Bueno, pues entonces, sin más preámbulo Oye, espera, espera Pero Es que yo estoy muy ansioso Sí, yo sé, como cuando estás con los hombres, pero bueno Pero tú cómo sabes cuando estoy con los hombres Pues no sé, me imagino Ah, porque hemos compartido de repente Sí, un trino Oye No, no, no hemos compartido juntas, pero de repente, o sea, digo, yo ya no quiero con él La que sigue, la que sigue, la que sigue Sí No, a lo que voy es que entiendo tu gusto, tu alegría, porque ustedes son más que amigas, han compartido muchísimas cosas juntas Y sobre todo iniciaron proyectos juntas Y hoy, pues es un gusto para ti estar reunidas, porque pues cada una tomó su camino, pero se siguen frecuentando, pero ya tenían un poco de tiempo de estar alejadas del medio No, y te voy a decir una cosa, esto no sé quién lo haya logrado, yo creo que el universo, la noche de brujas, pero siempre había alguna cuestión de tiempos, de que ya se estaban ocupadas, o yo, pero hoy se llegó el día y hoy estoy contentísima Hermana, ya, ya sí, vamos a, ya no le vamos a darle tanta vuelta al círculo y vamos a presentar nada más y nada menos que a las X-Men X-Men, eso, VIP VIP, conocidas como la X-Men, pero ahora están reunidas en otro proyecto Y aquí están juntas ¡Bravo! Guapísimas como siempre Pues mira, vamos a Relucientes Yo, yo, primeramente les tengo que decir algo Yo estoy muy contenta de estar aquí, las cuatro, muchas gracias Voy a empezar de aquel lado, Mariana Esotérica Hola, hermana, muchas, muchas gracias por invitarnos a tu programa, aquí estamos apoyándote y esperemos que vengan muchos triunfos más para ti Claro, y más proyectos Mi hermana Sandy, esotérica, icónica Icónica y única ¿Qué? ¿Qué? Única Pues un placer estar nuevamente juntas Hermana La verdad, yo siempre lo he dicho, un gran equipo, un enfoque a futuro en el cual no hay rivalidades, cada una tiene su personalidad, cada una ha tenido sus logros respectivos Claro Y pues bueno, yo creo que ya era momento de vernos juntas, ¿no? de estar juntas Claro Y pues, hermana, yo hoy vengo sin censura Claro A mí no se debe de ser Este programa va a ser sin censura, pero no la última, ni la primera, nuestra hermana, gran icónica, gran, este, ¿qué te puedo decir? Esotérica, estilista Pues mira, ahorita soy esotérica Bueno, ahorita es esotérica Pero soy una diseñadora de imagen y como te digo, muchas gracias, Sopita, por tus proyectos y te deseamos lo mejor y este, yo casi nunca acudo, es muy difícil que yo acude a un programa Eso sí es cierto Que yo acude a un programa de Facebook porque me han invitado mucha gente Sí Pero tú eres un caso muy especial Ah, te agradezco bastante Y de verdad, te quiero mucho porque aparte veo tu Facebook y eres un ser maravilloso Porque siempre veo que cuidas a tu hermanita y a tu mamá Claro que sí Y tengo muy grabada presente las voces que me dijiste que tu papá te dijo Regreses en mi hija de locuras y venga a ver a su mamá Claro Por eso estoy contigo, porque eres un ser humano maravilloso como Marianita, como Sandy La gran Esmeralda, vos Bravo Empiezan a llamar, que empiezan a llamar Que empiezan los mensajes Oye hermana, pero vamos a batallar porque el teléfono está acá en la esquina Para ir a contestar De verdad De ver a los públicos hermanos Pero eso como, no, no, aquí no hay llamadas Es mensajito Porque a ti te encanta irte a bajar Sí Y bajar y subir y largar Y porque ahí los muchachos Me gusta bajar y Pero ya batalló para subir Eso sí es el problema Allá te atoran allá Oye, pues aquí ya empiezan a mandar saludos A escribirles a estas personalidades que tenemos aquí A la madrina Sandy De parte de Luis Enrique Flores Un saludo que nos está viendo Este, un ramillete de belleza Arte e imagen Nos comenta Es cierto Saludos a esta imagen Marion Maldonado Saludos a Andy Esotérica En Atlas Desde Atlas Fíjate hasta dónde nos están viendo Ricardo Salegón Saludos a todos en la mesa De parte de Ricardo González Paco Giri de Tampico Un saludo para ti Paco Que es muy muy fan de las Esotéricas VIP Arte e imagen También es sobrina de la señora Isle Del buen paso descanse Sí Claro que sí Y un saludo de Laredo De Nuevo Laredo Para las cuatro de la malaquita Jiménez Muchas gracias Muchas gracias Bueno Jiménez a Hinojosa quiere que le eches cator Pero ahorita no Pero ahorita no a ratón Vamos a practicar Compartan, compartan Claro que sí, compartan Porque hoy Les recuerdo que hoy va a haber una rifa De tres lecturas de tarot Y tres limpias A la gente que acompaña La venimos iniciando Desde que empezó Y además les voy a decir Una cosa A ver Este Hoy Quiero que Me den la patadita Mis amigas Mis hermanas de Esotéricas Porque Yo desde niña Siento que soy esotérica Lo traigo Pero no quiero dejar la belleza Claro Reúno los diez Reglamentos Para tener el don De poder ser esotérica Claro Me encanta Veo, yo no puedo ver que alguien sufra O le duele algo Porque ahí voy Entonces tenemos algo Y hoy Me voy a lanzar como esotérica Hermana Pero tú ya eres esotérica Desde hace mucho tiempo Sí, sí Pero ya Pero hoy se quiere Coronar Como esotérica Sí Pero mira Vamos a empezar Las esotéricas VIP ¿Qué han hecho? ¿Hace cuánto que no se reunieron las esotéricas? Como unos cinco años Juntas, las cuatro Desde Cinco años La vez del Día del Amor y la Amistad Ah, desde el febrero Desde aquí Desde el febrero, sí es cierto Ahora, es también tan importante Vanesita Que conozcan parte de nuestra vida Podemos hablar Claro Ustedes pueden De Marianita Este programa es de ustedes Y de la gente Así que Ustedes pueden platicar De lo que Que nos pregunten Yo tengo una vivencia De la señora Esmeralda Cuando En aquel reality Que inició Con la tijera de oro Uy, aquel teatro Despampanante Pero Usted es maravillosa Y yo creo que fue una experiencia Muy Muy bonita Fíjate que Gracias A pesar de que ya Como te digo Tengo setenta Y piso uno Me siento muy joven Me siento motivada Me trato de arreglar Sandy No quiero ser La señora De setenta años O sea Yo quiero verme joven Y muchos canales Quieren que yo represente Como la señora De setenta años ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira Primeramente Yo en lo personal Eres una persona A la cual Admiro Quiero y respeto En su momento Tuvimos un detalle Y la gente Empezó Empezó a A Agredir A que hubiera Una rivalidad Entre Sandy Esotérica Algo muy importante Que yo Algo muy importante Que yo Sandy Esotérica O Sandra Tengo que reconocer La trayectoria De una señora Llamada Esmeralda ¿Por qué? Porque ha sido un parteaguas A las nuevas generaciones Reconocidísima Dentro del ambiente Del estilismo Una gran diseñadora De imagen Hay que reconocerle Y pues también Hay que reconocer Lo que has logrado Lo que has hecho Porque también Pudiste Llegar a Ser madre O sea Porque también Hay que hablar De la faceta De la señora De la señora Esmeralda Como madre Entonces Yo creo que Honor a quien Honor merece La verdad Yo te lo digo En persona Y no es hipocresía La gente me conoce Que sabe que soy Bien directa Para decir las cosas Si hay una persona A la cual Ha tenido su trayectoria Es a la señora Esmeralda Gracias ¿Por qué? Porque ha logrado Metas Ha logrado objetivos Y propósitos Y a las jovencitas Que muchas veces Me la maltratan O me le dicen Que ya estás vieja Claro Por esa persona A la cual llaman vieja O por muchas Que no están Podemos andar En las calles Caminando Maquilladas Y vestidas Porque en su momento Era una situación Muy fuerte Muy fea Y no aceptada Yo en lo personal Te admiro ese valor Esa gallardía Porque en aquellos años Era No, no, no Era te apedreaban Te apedreaban Entonces Hay que reconocer Honor a quien Honor merece Muchas gracias Cuando yo la vi Depurado en aquel programa En la tijera de oro Dije Que señorona Gracias Posteriormente Le he seguido Digo tuvimos un detalle Pero cuando ¿Cuándo? ¿El cachetador? ¿El cachetador? ¿El cachetador? Ahora Espere el detalle Voy A ver Sí, no, no, no Pero mira Así como hemos tenido Esos detalles O sea Pero estamos aquí Estamos juntas Claro Y aparte mira Son cosas que suceden Pero Para hacer mal Se hizo esa Gran hermandad Porque A lo mejor Al principio Cuando nos conocimos Íbamos al programa Que estamos Eternamente agradecidas Nos veíamos nada más Así como compañeras Bueno Yo a Sandy Tengo veinte Tantos años De conocerla Y Después de todo ese tiempo De todo lo que hemos pasado Lo que hemos vivido Nació esta Gran hermandad Y donde O sea Detrás de cada Una de ellas Hay una vida Obviamente Hay un Un labor Un empleo Hay familia Hay amores Hay este ¿Cómo se llama? Amistades Y también ¿Por qué no? O sea Como todos los seres humanos Y como toda familia O sea Hubo de repente Detallitos Pero esos detallitos Nos hicieron más Más y más Fuertes Pero a mí me da muchísimo gusto Porque la gente Siempre O sea Y cuando se juntan Y que queremos hacer Que hagan esto Que hagan lo otro Pero fíjate Vanesita Perdóname Que te robe tu espacio Este Es tan importante La gente No conoce La vida de nosotras Piensan que somos ¿De suelo? No, no No, no Piensan que Que no somos De carne y hueso Que nos sintimos Que nos enfermamos Porque a mí me dicen Oye Nena Siempre te veo Te veo sana Te veo bien Señora También me enfermo Marianita Es un ser humano Que le toca hablar A ella Si ella Lo quiere hacer Siempre pone Que lleva Tenía un tío Maravilloso Que era mi vecino Mi tío Mero Lo llevaba al seguro Él me lo decía Vanesa Platica Tú Del ser humano Que eres Cómo estás pegado Con tu familia Yo sé Yo estoy muy Muy allegada Con la familia Cómo lo llevas al hospital Tú conociste a mi A mi tío Que pasas cáncer Mi tío Mero Vivía como Unas tres cuadras Bueno estaba Enfrente de ti Que tú lo llevabas Tú la llevabas Lo llevabas A seguro Bien padre Y bien respetuosa Y todo Te amaba Yo quería mucho A mi tío Mi tío era muy Era muy apegado A mí Nada más Traía una enfermedad O como él tenía azúcar Y más aparte Le fallaba La pierna izquierda No podía caminar Y aparte No veía Él me decía Que si lo llevaba A consultar Y hacerles unos estudios En los ojos Qué bonito Es ese lado Somos aparte Que somos gente De familia O sea Que a lo mejor De repente Tuvimos alguna cosa Que tuvimos que salir De nuestras casas Pero estamos ahí La familia Yo creo que es lo primordial Pero como estaban contando Qué bonito La voz Marianita Este La vida La vida De nosotras No ha sido difícil Gracias Y gracias Yo te digo a ti Esmeraldía Que te tengo aquí Igual que Sandy Igual que Mariana Te digo gracias Porque gracias a ti O sea Se han abierto Gracias a la crítica A todas las agresividades Se han abierto puertas Porque tú eres Una mujer Soy una écona En el pasado Ahora Permíteme tantito La necesidad Ella Aunque Ustedes no lo crean Ni rato Yo la sigo Dicen también Que esta niña O sea Mi amiga Sandy Es una mujer Maravillosa Que ella ayuda A mucha gente Y también ayuda A su mamá A su familia Permíteme tantito Es tu programa Pero quiero que sepan El lado bonito De Sandy Platícame Sandy Cuéntaselo a Esmeralda No Esa es que Es su programa Que vean Cómo somos Y realmente Quién es Yo iba a hacer Un comentario Referente a eso Porque Yo a Sandy Esotérica La conocí primero Que a ti Porque yo la conocí En el mercado Quizá no me recuerda No No Yo Pues mira Amarré una Vanga Que está ahí afuera No No Permítame A lo que voy Es que Es cierto No conocemos La vida De las personas Porque las vemos En tele Y decimos Es una Artista Es una maniquí Un maniquí Y está ahí Pero pues sabemos Realmente que esto es Como la obra de teatro O sea Hay que dar lo mejor De nosotros al frente Pero atrás estamos Con nuestro dolor Con nuestros problemas Cargamos muchas cosas Entonces cuando yo Visito el mercado Juárez La veo a ella Haciendo su labor De Echando cartas Y Después la veo en tele Y digo yo Pues yo a ella la conocí Que es real Que estaba en un lugar Haciendo su trabajo Y no es un personaje Inventado Vaya Es una persona Verídica Y que se adapta A cada lugar A cada momento Claro Entonces Entonces coincido En la vida Con Vanessa Y por ella Pues la empiezo A conocer Como persona Es como el personaje De Sandy Esotérica Pero afuera Es Sandro Exactamente Entonces empiezo yo A visitar Su hogar Su casa Su vida Y realmente Me doy cuenta Que es una persona Que también ha sufrido Que ha Ha vivido Cosas difíciles Pero ¿sabes por qué Te digo esto? ¿Sabes por qué Les digo esto? Porque hay mucha gente Que tiene demasiado El hocico suelto Claro Que sin conocer Quieren destruir La carrera de una persona Claro Por ejemplo De ella Se pescan de personas Yo voy a hablar Sin censura ¿Verdad? Ellas empezaron a hablar Que yo supe Que llegaban los comentarios Que era una charlatana Que era una delincuente Que era una ratera Y cosas así Claro No tienen evidencia No No Yo lo que aprendí De ustedes Cuatro O lo que he aprendido Es que ustedes Y más de Sandy Que se divierte Cuando está En algún Programa O algo Ella disfruta Y se divierte En el momento Ella no toma En serio Lo que le dicen Los ataques Con todo el respeto De su programa Que ella hable Sí, claro Entonces Que ella hable Si nadie nos habla Porque que conozcamos Su verdadera identidad Claro Y la gente Ocico largo Que hablan de uno Porque no podemos brillar Hoy se van a callar Muchas bocas A ver Que hable Que hable Que habla Señora Sam Esotérica Algo muy importante Y cabe recalcar Para la gente Que está detrás De 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 televisión Es que El personaje Es uno Y la persona De la vida Diaria Es otra Afortunadamente Yo siempre he dicho Orgullosa Muyotleca ¿Por qué? Porque soy Estoy muy orgullosa De mis raíces De mi gente Yo adoro Cuando voy a mi rancho Voy a una mil Para cortar un elote No se me ha olvidado Lo que es un Escaraboyo No se me ha olvidado Lo que es piscar Maíz Pizar frijol Yo siempre he dicho Puedo caminar En terracería Y en las mejores pasarelas Porque el tacón Lo puse a pisar Pero también aprendí A caminar Con los pies descalzos A sentir Esa tierra mojada Y a sentir Todo eso Lo chulo Lo bello Entonces Yo creo que Cuando dejas De ser quien eres Te pierdes Es algo que yo le recomiendo Mucho Nunca pierdan Su esencia verdadera Porque dejarán De vivir su vida Realmente tal cual es Y pues bueno He tenido La fortuna De encontrarme Con gente maravillosa Y con gente mierda También A la cual Le he aprendido Fíjense Que yo le Yo siempre he dicho Siempre le aprendo A todas las personas Y pues bueno Podríamos Hacer Pues un especial De todo Pero pues Corazones Venimos Pero venimos A que El público Pregunte A que el público Quiere saber El público Quiere conocer Quiere saber De brujería De hechicería Que si estamos casadas Solteras Viudas Separadas Aquí El programa No es De Vanessa La Sopita No es de Paulina El programa Es de ustedes Nosotras Como invitadas Tenemos el compromiso De contestarles A ustedes Lo que ustedes Quieren saber Y sin censura Este es porque Porque a eso Venimos corazones Y compartan 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 No se pierdan A las esotéricas Y hay pi Que Porque Las ven juntas Cuéntaselo A Vanessa La Sopita Pero espero Hermanas Que esto Sea un parqueaguas Para hacer más proyectos Juntas Para Pues mira A mí lo que me encanta Y lo que mucha gente Ya sabe Aparte de esotéricas Mi hermana Sandy Esotérica Es activista Y ella Lucha por nuestros derechos Y los derechos De la comunidad LGTB Y de la comunidad De mujeres trans Entonces Eso Te lo quiero Aquí Decir Y decir Hermana Que gracias A ti Y a todas Las activistas Este Pues ya hay Muchos cambios Para las nuevas generaciones Y para la gente Que estamos ahorita Y que como Esmeralda Pasaron cosas difíciles En esos tiempos Esmeralda Que ahorita más adelante Vamos a platicar de eso Y de mi hermana también Mariana Igual aquí Paulina Entonces Yo creo que A lo mejor Nos ven así O sea Maquilladas Peinadas O sea Pero no saben Lo que hay detrás De un maquillaje Y nos ven también Porque hemos hecho Gracias a Dios Y a gente Que queremos mucho Hemos hecho Videos Canciones Que la gente Ha Cantado Caraleado Y porque no hemos pegado Claro que sí Y cantamos hermosos Van a necesitar Oye Marianita Sandy Yo compré Un disco de ustedes En el mercadito La verdad Pero Tenemos cinco Sextas Oye Si la Wendy La chica Ya pegó un chorro Y nosotros Fuimos primero Pues sí Pero es que ellas Se perdieron En un monte Se perdieron un monte Y nosotras Nos llevaron Al veinte Al hotel A grabar la canción Yo quiero decirle Esmeralda Que ¿Cuántas canciones Tenemos grabadas Y cuántos días Tenemos A ver Dinos No títulos Pero más o menos La primera Las mañanitas No recuerdo No recuerdo Pero está muy buena Pero ya Ya llevamos Varias cosas Hechas juntas Que a la gente Le ha gustado Que a lo mejor No ha habido Una promoción Porque nosotras No somos Tenemos que entender Un buen productor No somos cantantes No somos artistas Somos esotéricas Oye Pero no se han bloqueado A nada Lo que les dicen Lo han hecho Déjame Les comento De que Nosotras siendo esotéricas O sea Porque antes De salir en la tele Nosotras ya nos dedicamos A leer las cartas A las limpias O sea Estuvimos en lugares Muy 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 padres Trabajando Laborando Y después de la tele Pues o sea Fue algo Algo que la gente No se esperaba Entonces También Abrieron puertas Primeramente Sandy Esmeralda Sandy Marianita Y todo lo que está ahorita O sea Es gracias A la apertura De 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 la inclusión En la televisión Porque miren Les voy a decir Una cosa Y ustedes no me van a dejar Mentira hermanas Cuando Cuando pasan en la tele Un gay O sea Siempre O sea El amanerado El 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 gay amanerado El gay chistoso El gay con una Blusita así Y haciendo chistes Y toda la gente Se ríe Entonces Poniendo un gay En una película En un video En una novela Es un éxito total Pero en la vida real En la vida real En la calle No saben O sea Realmente Como hay discriminación Y hay gente Hermana Y tú estás Usando una palabra Decente Claro Gay Pero tú sabes Que la palabra fuerte Ponto maricón Hay gente Bueno Volviendo a ese tema Y volviendo a lo que dices A la ayuda Que ha hecho Sandy Que hemos hecho Muchas personas Pero se le ha visto Pero se le ha visto a ella Ahora sí Como dicen En cada lavada Marchando Gritando Pidiendo los derechos Que muchas Yo creo que no se han atrevido Por el miedo O por el decir ¿Qué van a decir de mí? Como persona Si me quito esto Pero ahí se ve El valor Que ella le está dando A su A su trabajo Y a su compromiso Claro Déjame decirles algo Que me pasó a mí Hace poco En el programa En el programa De ahí De esa televisora Me volvieron a hablar Pero fíjate Lo que pasó En ese programa No saben Cuándo lastiman El interior De un ser humano Porque se llama Bullying Y el bullying Está castigado Se puede meter Una demanda En un tiempo Hace un poquito Unos dos semanas Se ponen de acuerdo Todos Tanto el productor Como toda la gente Y empiezan a sacar A cuatro personas Claro Que show Pero empiezan Y a codo Me sentí yo fatal Porque todo el mundo Vamos a sacar a gente De este programa Y le van a decir Esmeralda Esmeralda Todos Dije yo Ay no Yo me sentía fatal Esmeralda 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 Dije yo Dije yo no me voy a salir Dije porque eso es un bullying Y así claro Y el productor Dice de arriba Sí Entonces salieron dos Tres Usted también Y yo me salí Pero no saben Cómo se siente uno Te están lastimando En tu ego Y eso se llama bullying Porque Y entonces yo dije No Yo a mí no me Y más que todo Porque hay una persona ahí Que no digo tu nombre Que no me quiere tener En el programa Y entonces ella Me quería sacar Y yo digo Se pusieron de acuerdo Y estaba mi ego Y mi vanidad Y que yo entro Y les doy las gracias Pero como debe de ser Claro No así Ese bullying Pues más que su ego Su vanidad Me sentía horrible Su respeto El respeto El respeto A su persona Exactamente Porque dice usted Si no me lo dan Yo me lo doy sola Claro Eso es mucho Del problema Que pasa Pero es horrible Yo soy aquí espantosa Algo Un tema muy importante Que me gustaría tocar Y recalcar Es Más educación Más empatía Más respeto Menos victimización Menos discriminación Saben que es lo que pasa Que sabemos que tenemos derechos Pero pocas personas Los conocemos Entonces el enfoque De una De una sociedad De empatía Y de respeto Es la educación ¿Por qué? Porque las activistas O los O les activista Nos hemos dado A la tarea De documentarnos De prepararnos Hacer marchas Hacer manifestaciones Pero también Hacer un buen escrito En base A los artículos Constitucionales Y a los derechos humanos Esto es porque Porque muchas personas Piensan que los activistas Ganamos por nuestro trabajo Y no Yo les invito A todas las personas Que quieran unirse a la causa Primeramente Que nos eduquemos Todas y todes Podemos tener El conocimiento en causa Lo importante De ir a un Programa De estar en un espacio Que lleva un mensaje A la gente Es ir De manera Preparada Si bien es cierto Poco a poco Se han ido ocupando Espacios Esto es porque Porque mucha gente Desconoce los términos Incluso yo como activista Poco a poco He ido teniendo He ido teniendo Más conocimiento De las identidades Sexogenéricas ¿Por qué? Porque por ejemplo En En aquellos años Y no me dejará mentir Señora A las lesbianas Les decíamos Machorras Si machorras A los hombres gay Les decíamos Maricones Y hasta ahorita Hay muchas que se sienten frustradas Y a las mujeres transexuales Nos decían Vestidas No había más términos Más que Machorra Joto Y vestida Entonces poco a poco Nos fuimos educando Y más géneros Han salido Habemos personas Que no conocemos Todavía el término Transgénero Y transexual Muy importante Educarnos Para que Para que ese mensaje Se lleve A la sociedad Y tengan el conocimiento Porque hay gente Que se acerca Y me preguntan ¿Cómo te trato? Yo no simplemente ¿Cómo me debes? Exactamente Entonces Hay gente Que tiene El desconocimiento Parte De eso Yo siempre he dicho Yo no tengo amigos Heterosexuales No tengo Amigas Transexuales No tengo amigas lesbianas No tengo amigos gays Yo simplemente Tengo amigos Su preferencia sexual Es muy independiente Y la capacidad De cada persona De hacer De realizar De ocupar Un espacio Laboral Es de todas Las personas Independientemente De la sexualidad ¿Qué es lo que sucede? La pasamos Victimizándonos Un tema Que quiero tratar Que yo no había tocado Me habían preguntado El tema de Libertad Y el tema de Wendy A ver Wendy no fue Un parteaguas A la comunidad Dio visibilidad De Wendy Guevara Sí Dio visibilidad Parteaguas Han sido Figuras Icónicas Desde una Xochitl Que es Icónica La gran Xochitl Que se relacionó Con María Félix Dolores del Río O sea Fue de las primeras Mujeres trans Que fue agredida Violentada E incluso Otras personalidades Como lo fue Francis Como lo ha sido De Mayésica O sea Ha habido Muchísimas personas De Francis En esa época Hablando de esto Al Francis Lo seguía siempre Y también fue amigo De ustedes Déjame terminar Este punto El detalle Es este Es que No aprendemos De diferenciar Por ejemplo Me preguntan De Wendy Si Wendy Pues qué bueno Que le llegó Ese golpe De suerte A la chica Y es real Que la chica No viene a educar Ella no le corresponde Educarnos Nos corresponde A nosotros Educarnos Día con día Si el comportamiento De ella No te agrada Entonces No lo enfoques Y no lo hagas En tu vida diaria También la pasamos Normalizando Un lenguaje Erróneo E irrespetuoso ¿Por qué? Porque entre hombres Al hombre gay Le llamamos Musculoca O vaquerobia A la mujer Lesbiana Le llamamos Machorra A la mujer Pero entre nosotras Y no me dejarán mentir Que entre nosotras Estamos en un grupito De mujeres Ansexuales Y no hablamos ¿Qué onda papi? Ay qué guapo Qué bonito papi O sea Y muchas personas dicen Es que entre nuestro grupo Si se puede No, no se puede No nos equivoquemos ¿Por qué? Porque siempre va a haber Una persona Que nos va a escuchar Y va a decir Es que si ustedes Se hablaron así Yo también puedo Ese es el problema Ahora El hombre gay Se da mucho De que se habla Que perra maná Que loba O sea Fomentamos un lenguaje Y normalizamos Una falta de respeto Sí, pero es una falta de respeto Entonces no podemos Llevar ese mensaje De respeto A la gente Cuando nosotras Nos estamos faltando El respeto Dentro de la misma Comunidad LGBT Y más Entonces Hay que ser muy claros ¿Por qué? Porque muchas veces Vamos a los negocios Y queremos ir Y queremos imponer No mis amores El respeto se da Exactamente Es como cuando En el hablar El güey El güey O sea Se va adoptando A veces Esa palabra Porque Compartan corazones Que pongan sus temas Antes se oía Pero antes Era de que dos mujeres Se hablaran así Y era algo así Como de que Déjenme nomás decir algo Rapidito Hablando de ese tema De libertad Estamos hablando De libertad Palomo O sea Un actor Que de repente Lo vimos De hombre guapísimo Guapísimo De hombre actor Armando Palomo Después libertad Entonces la gente Como que no entendía ¿Por qué Este actor guapísimo? O sea Se tornó A vestirse de mujer Pero no a vestirse de mujer Sino Él a dejar su pelo largo Usar ropa de mujer Actuar como una mujer Y hay otro Y sobre el Mira Porque mucha gente Dice En los medios En la televisión Dice Es que gracias a Wendy Ya se abrió Este O sea Ya estaba abierto La inclusión Para las mujeres trans Y como dice Mi hermana Sandy Esotérica O sea Eso no es cierto No estamos hablando mal Ni de libertad Ni de güey Hay cierta visibilidad Entonces Sí Perdóname Así que Cada quien lo toma Como de Claro Ni estamos hablando Más ni nada de eso Ahorita Agraciadamente O sea Existen las redes sociales Donde Un videíto Se hace viral Inmediatamente Y a la gente le gusta ¿Verdad? Entonces No confundamos O sea No estamos quitándole Ni diciendo que Wendy Ella tiene su espacio O sea Ganó un reality Un reality A la gente le gusta O sea Pero detrás de Wendy Hay muchas Este Trans Que ya tuvieron Su espacio Hace sus luchas Como Libertad Palomo ¿Verdad? Que a ella La encarcelaron ¿Verdad? Porque ella Cambió su credencial De 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 Dime ¿Verdad? Donde Donde se veía El aspecto de mujer Pero con el nombre de hombre Oye Y la señora Silvia Pinar Le hizo A Francis Un Un O sea Un capítulo Donde él habla Sobre su Su vida Y Y donde él sale De hombre O sea Es que siempre Él nunca se dice Sí Pero lo bueno Lo bueno de esto Es que se están abriendo caminos Es que Francis Era transformista Y no era drag Era No era Francis No era drag Era transformista Él era transformista Entonces Francis O sea Tenía Pero también se podía meter Con mujeres Ahí se Ahí va el tema Más como de la De los Hombres Que les gusta Vestirse ¿Verdad? Bueno Pero ahora 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 hay más educación Y más cultura sexual Porque Por ejemplo Yo voy a hablar de Guillermo Guillermo Un niño que nace En Moyotla Municipio de la Llave Un pedacito de Veracruz Donde es un ejido Que en aquellos Eran Dos mil habitantes Era un niño Que sabía Que era Diferente Pero no se identificaba No tenía una identidad ¿Sí? Decían Ay el niño es jotito El niño es chotito El niño es maricón Eh Va creciendo Con el tiempo Se va encontrando Se va buscando Y se va dando cuenta Que no le gustaban Las mujeres Que convivía con ellas Y le gustaba Todo lo relacionado En cuanto a mujeres Pero cocinar Barrer Trapear Pero se identificaba Eh Que le gustaban los niños Cuando sale del rancho A los 16 años Que dejó de ser Guillermo Nace Sandy Esto lo digo porque Y nunca voy a negar O sea Y hablar de ello ¿Por qué? Porque ha habido personas Que creen que me lastiman Diciéndome Hablándome De Guillermo Al contrario Gracias a ese niño Existió hoy día A diferencias Que poco a poco Fui conociendo A más mujeres trans Y fui teniendo El conocimiento Y la identidad Porque una cosa Es la preferencia sexual Y otra es la identidad Entonces mi preferencia sexual Eran los hombres Mi identidad era No quiero ser niño Quiero una imagen femenina Entonces Eh Vamos encontrando Poco a poco Y es lo importante Cada persona Es como debe ser Y quiere ser Sin afectar A las demás personas Porque también Existe la autocrítica Errónea De decir Es que tú estás gorda A ver Claro Eso también es discriminación Y eso que tiene que ver La discriminación es Global No sexual Claro Entonces Eh Empecemos por todo eso La inclusión es esa hermana Sí claro Que si son blancos Chaparros Blancos Morelos Quiero decir algo La inclusión debe ser En todos los aspectos Pero se ha marcado Últimamente más En la preferencia Yo pienso que esta noche Yo estoy invitada Por ustedes Es una noche privilegiada Porque vamos a hablar Porque me ha tocado vivir Tantas experiencias Y he visto tantas cosas Vamos a hablar De las personas Que sacan cosas De los panteones Había una señora Joven Como de unos 50 años Ella te curaba Y sacaba Y traía un hueso De muerto Porque estamos hablando De muerto Claro Estamos hablando De brujerías pesadas Cambiamos abruptamente No, no Es que el tema No, es que el tema No, es que la brujería Espérenme tantito Es todo lo que pasa en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Había una señora Es que vamos a meternos Ahorita en tu programa Cuenta sobre Esmeralda No, es tu programa No, es tuyo No podemos estar hablando De lo que ya todo mundo sabe De la vida De las gays Del presente y del pasado Vamos a hablar ahora Porque a la gente le gusta No, sí Pero tenemos Ya hablar De todo Y más que todo O sea, como dice mi hermana Sandy No Yo siempre la escucho decir eso Y escribirlo No hay que victimizarnos O sea Somos personas Somos seres humanos Y somos personas Que igualmente como ustedes Trabajan, laboran Pagan desivos O sea Tenemos amores Tenemos familia Hemos estado Con problemas de salud O sea Salimos a la calle Como todos los días La gente que sale La gente A ganarse el pan Y a Pues más que todo A mantener O llevar El pan Y el sustento A la casa Entonces O sea Aquí nada más Lo que se trata Es la preferencia sexual Porque somos Igual Todas las personas O sea Sufrimos Lloramos Reímos Todos Todos Entonces Yo lo que quiero Decir es esto De que Tú puedes preguntar A ella Lo que yo le quiero Preguntar Sí Pero tú Es tu programa También Entonces yo le puedo Decir a Marionita Porque existen Yo desde que tengo 8 años Sé De mucho Desde el niño Fidencio Porque mi mamá Nos llevaba El niño Fidencio En Tamaulipas Donde yo nací Entonces yo Pregunto ahorita A ustedes Que se dedican Al 100% Por dinero Por dinero Sabemos que hay gente Que destruye una familia Por dinero Hay gente Que puede mandar A enfermar A una persona ¿Tú lo harías? Pregunta O sea Mira ¿Existe la maldad? No Pero lo quiero Le estamos preguntando Tanto a ella A mi Ah claro Existe la maldad Cierra boca Tú le estás Platicando Tú le estás Contando A manera Es tu programa Pero dime Porque hay gente Mira Si hay gente Que paga Para hacer brujería Y lo hace Pero también depende De la causa De por qué Lo están haciendo ¿En tu ética Lo harías? Hasta ahorita No lo he hecho He quitado daños Pero no he hecho Maldad a una persona ¿Y tú Sandy? ¿Lo harías? Pues es que Hay diferentes formas De trabajar Esmeralda El conocimiento En causa Te dedicas A una labor Específica Y tienes que tener El conocimiento De lo que vas a hacer Claro Porque todo se va a regresar Algún día Que si dañas A alguien En el momento Festejas Las ganancias Pero con el tiempo Llegan las pérdidas Exactamente Porque yo conozco Personas He sabido Que sacan Cadáveres De los panteones Y las preparan Y he visto En varios negocios Esas calaveras Adentro Para tener negocio Pero esas calaveras Son de No, no Calaveras De barro De las No, no Es calaveras De seres humanos Y huesos ¿Tú te consta? Claro que Ay, me extraña Ustedes son esotéricas Bueno, mira Pero te voy a explicar Una cosa En la rama Del esoterismo Hay muchas Ramas Hay muchas religiones Hay muchas religiones Es como los médicos Hay un médico Que es cirujano Partero Hay un médico Que es Especialista En neumólogo Es dermatólogo Dentista O sea Así La magia El esoterismo Tiene sus ramas Entonces No todos los que trabajamos Todas las que trabajamos La brujería El esoterismo O sea Tiene sus ramas Yo ahora Ya que estamos hablando De esto ¿Verdad? Porque Eneralda Aquí lleva la pauta Del programa Claro Claro que sí Con todo gusto ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? Vamos a empezar Con Marianita ¿Cómo empezaste tú En este mundo En esoterismo Mariana? Yo la conocí a ella Desde chiquilla Tenía como 15 años A dejar que habla Mi hermana Mariana Ya que habla Pueda tener un chicote Bueno, pero también Hay que decirle al público Que compartan Y que pregunte Que pregunten Si usted tiene una enfermedad Si está pasando por algo Siente que le están Haciendo brujería Póngale a Marianita Póngale a Sandy Póngale a María Sopita Hay muchísimas Muchísimas preguntas Que ahorita Los va a leer Nuestra querida amiga Paulina Pero vamos a preguntarle A Mariana ¿Cómo empezó en esto Del esoterismo ¿Cómo descubrió? Yo empecé Desde los 17 años Sopita Con lo de lo esotérico Había gente A veces como que Me preguntaba Y por inercia Respondía O sea No por Porque yo quería Decirlo O sea Una persona me preguntaba Y yo respondía Lo que quería A lo mejor escuchar Y a la semana Me decía Lo que me hiciste No me salió Desde ahí Desde ahí empecé En una hierbería Que está ahí Por una sucursal Que está por mi casa Yo pasaba mucho Por esa hierbería Y veía muchos Te acuerdas Que ponían unos rótulos Con muchos cuarzos Sí Bueno a mí me gustaba Mucho el cuarzo Que es la pirita O sea te llamaba La atención Todo eso Un saludo para Cósmico Show Que nos está viendo Y ya compartió Bueno Desde ahí Empecé así como Que yo quiero ese cuarzo Pasaba y lo veía Pues yo estaba en la secundaria No trabajaba O sea para yo Comprarme el cuarzo Y veo al señor Que está del vidrio Hacia Como unos Cuatro o cinco metros Hacia adelante Pero hay un vidrio Y está la puerta cerrada Y yo escucho Que me dice el señor Pásate Ah bueno Pues yo me paso Y está la señora Que está cobrando Me dice No puedes pasar Porque está la persona Y el señor le dice Yo le hablé Y yo me pasé O sea tú estabas en la calle Y adentro el señor Te dice Pásate Pero tú lo viste Yo lo escuché A mí eso me pasó Pero una tiendita El señor me dijo Pásate Ay Paulina Te digo ¿Cómo es? No andes diciendo De esas cosas Pues a mí me falta Bueno Y te hizo cosita No porque la señora dijo Sálvase de ahí Pero él me habló Bueno paso y todo Y él me dice ¿Te gusta todo esto? Le digo Sí Dice ¿Qué te gustaba del aparador? Le digo La piedra Que es la pirita Me dice ¿Cómo ves? Yo te enseño A estudiar Lo que es el tarot Las cartas Y yo te regalo la pirita Y tú me ayudas Aquí en la hierbería Y empecé a ayudar ¿Y eso fue para tu casa Mariela? Sí Tenías 17 años 17 Y de ahí ya empezó Empecé por parte También por parte De mi abuelo Que era brujo De magia oscura Magia negra Que él es de Zaragoza Nuevo León Que paz descanse Él me inició En ese aspecto Que les voy a platicar Una parte Él me inició Con una burra Una burra Se revolcaba en la tierra A las 12 A las 3 A las 6 Y a las 9 De las horas De la noche En la tarde Y mi abuelo me decía Que me revolcara Como se revolcaba Esa burra Ah pues de ahí me revolcaba Y mi mamá se enojó Con mi abuelo Pero mi abuelo le dice Es que no te enojes Conmigo Él va a traer un don Fallece mi abuelo Dos días antes Yo lo supe Fue a visitarme Me dijo Ve a A tu casa Que es Zaragoza Nuevo León Este Por unos libros Pero esos libros Mi abuelo Los había tirado Mi abuela Porque era magia oscura Magia negra Y mi abuela No quería que yo estudie Era esa brujería Los quemó Los tiró mi abuela Y de ahí Empecé a como que Por mis medios Buscar todo eso Lo esotérico Pero tu abuelo Era brujo De ir Con decirte que Usaba las guayaberas Y se metía Las víboras En el En la guayabera Tú te revolcaste Para iniciarte Yo veré por qué Pero con Me revolcó en el burro Con lo que está Dijo Bueno Tienen Tienen pluma Y papel A la mano Por ahí Porque están Viendo recetas ¿Qué piedra Me recomiendan Tener para mi persona Salud, dinero y amor? Bueno yo les voy a dar Una receta Todas aquí Mis hermanas saben Bueno pero voy a comenzar Yo Miren corazones Yo les voy a recomendar Unos baños de luna Cómo se realizan Los baños de luna Van a comprar Una geoda La geoda Es una roca Que viene redonda Pero viene partida A la mitad Por dentro Trae cuarzo virgen Un cuarzo Blanco Transparente Esa geoda La vamos a abrir A la mitad Una la vamos a poner En la regadera Amarrada con alambre Para que a la hora De caer Esa agua En tu cuerpo Te va a empezar A llenar de energía Te va a empezar A despojar ¿Cuándo te vas a bañar? La pones En la regalera La pones en la regalera Y la otra mitad Muy importante Pero esos baños Es de luna Es de luna No, no Yo les baño Les llamo Yo les llamo A lo mejor la gente Va a decir que es de luna No, yo les llamo Baños de luna Porque la piedra Coda También es conocida Como piedra de luna Entonces Esa piedra Les va a ayudar A despojarse A limpiarse A purificarse Y la otra Se pone Debajo de la cama En una vasija Con agua De coco Para tener la abundancia La prosperidad Y el éxito Les recuerdo Que una piedra Viene redonda Y son dos Una es para los baños Y la otra es Para la salida De la energía Es muy muy importante Y Si tienen alguna duda Por ahí Este Esto lo podemos hacer Cualquier día de la semana Y a cualquier hora O tiene que ser Alguna hora Es para protección ¿Es para protección hermano? ¿Sí? Es para protección Para limpiar Para despojar Lo que es lo que es Lo que es la que van A regar Es para despojar Y la que va Abajo de la cama Es para atraer Estabilidad Prosperidad Bueno yo voy a dar Otra receta Para esa persona Agarra tres limones Bárase Lo que es la La parte La parte alta De su cabeza Y el cuello La moñerita Que hace un padre nuestro Un ave maría Y esos limones Los va a poner En la mecha Y los pone Que prendan Y si explotan Usted se está liberando Pero los limones Son muy buenos Para cortar Y darle energía positiva A su persona Para cuestión de dinero Que pues siempre Todos buscamos El dinero Son cinco naranjas Y un velón Amarillo Canela Y miel Este con las naranjas Se van a barrer Frente de la vela Se barre uno Todo el cuerpo Se parte Lo que son Las cinco naranjas En cruz Se mete Lo que es Canela Puede ser canela En raja O en polvo Se le vierte Lo que es la miel Y se pone En un plato blanco Se puede poner Atrás de la puerta Para que atrae El dinero Y eso también Se puede hacer Cualquier día Pues mire Yo siempre Le receto Las limpias Una buena limpia Vayan Con Marianita Con este Sandy Con la Zobita Con Mariana Pero Cuando quieran Limpiar su casa Fíjense bien Van a poner Un carboncito Primeramente O las razas De los carbones Con salvia Si quieren limpiar Su casa Si de repente En la casa Hay malas vibras O de repente Como en todas las casas De las familias Hay pleitos O de repente El dinero Se está escaseando O algo Una limpia Con salvia La salvia Es una hierba De poner la salvia Ya puede endulzar O armonizar O armonizar la casa Con alguna esencia De tabaco Esencia de sándalo Siete manchas Pero eso es muy importante Armonizar Lo que es la casa Oye aquí le hacen Una pregunta Sandy Vamos a ver Si la puede responder Dice Daniela Sánchez Sandy Volveré a ver A mi esposo Conmigo Soy del 21 De diciembre Del 80 Y mi esposo Del 12 De diciembre De 1975 Mira Daniela Si estaba viendo La pregunta Y tu fecha De nacimiento 21 de diciembre Del 80 ¿Sabes cuál es Aquí el problema? La diferencia En cuanto A la confianza Porque se dejaron Llevar por terceras Personas Las cuales Les estuvieron Haciendo muchas cosas Y acuérdate Que Quien grita Más fuerte No siempre Tiene la razón A ustedes Les estuvieron Haciendo Trabajo Les estuvieron Haciendo Distanciamiento Empezaron Con alejamiento Con disgustos Con problemas Con pleitos Hasta cuando Se da el problema De la discusión Muy fuerte Por una situación En que mensaje Privado Te diré Aquí el detalle Es lo que Les estuvieron Haciendo ¿Sabes cuál es El detalle Ahorita? Es la diferencia En cuanto al Conocimiento De personas ¿Por qué? Porque aunque Él sigue pensando En ti Y que no esté Con nadie Hoy Ha conocido Personas Entonces Aquí el detalle Es La situación Que han vivido El sentimiento Todavía está Pero Si les estuvieron Haciendo muchísimas Cosas Para que se Vieran Afectados Para que Se vieran Perjudicados Y el carácter De ambos Fue un poquito Difícil Porque iniciaron Muy muy enamorados Se quieren Pero se empezó A perder Ese sentimiento Esa calidez De la relación Entonces Te digo Aquí lo importante Es primero Que se limpien Que se quiten El mugrero Que les hicieron Exactamente ¿Por qué? Porque también También el corazón Se limpia Tienes que creer Más en ti Y menos en lo que Te dijeron ¿Por qué? Porque se estuvieron Calentando muchísimo La cabeza Mi amor Sobre él Y si quieres Una consulta Con Sandy Esotérica ¿Cuál es tu número Hernán Y dónde estás? Yo estoy en el mercado Juárez Local 136 Pasillo 4 Mariana ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te pueden encontrar? Yo estoy en San Nicolás De Los Garza Y el número es El 811 27 322 95 Esmeralda Yo estoy en el centro De San Nicolás En el 811 El 811 07 50411 Pueden hablarme Para un cambio de imagen Un cambio de imagen También te motivará A salir adelante Y recuperar Ese hombre Que está perdido Daniela Sánchez Ha estado batallando Un poquito En la cuestión económica Corazón El día que tú buses El día que tú buses Ir al negocio Tienes una lectura De cartas Conmigo Sin costo alguno Para poder ayudarte Corazón En cuanto a los problemas Que hayas estado teniendo Entonces Acuérdense que También es cuestión de fe Porque la brujería Puede ser la mejor Pero si tú no tienes fe No tiene caso Que vayas con las personas También les queríamos Dar el teléfono De Paulina Animal para todos Que les debe Porque les debe a mucha gente No, yo no debo Hermana Ojalá A los dos Ojalá Darme tu número Porque también eres buena Para las citas Especiales O presenciales Con Valencia Mira que hermos Es el 813-584-1599 Un saludo para mi sobrina Estefanía Torres Porque ya me maquilló Y me dejó Muy, muy, muy Si no eres fea Y hablando De mis sobrinos Les quiero mandar un saludo A mis sobrinas Que ayer cumplieron 15 años Bárbara y Jimena Y hoy está cumpliendo años Mi sobrino Adelardo Torres también Les deseo Todo lo mejor Y ya saben que los quiero Felicidades Ah, porque Ellos Querían que les cantáramos Las mañanitas Entonces hermanas Les voy a pedir Hasta se emocionó El micrófono Vamos a cantar Las mañanitas Una, dos, tres Oye, pero lo cantamos Como a esta niña Como Navila ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! Ahí está su deseo cumplido Oye, hermanos Aquí, antes de Es que esta persona Lo hizo desde muy temprano Le hacen una pregunta A Esmeralda Dice Que cuente Cómo inició Su transformación Con las transformaciones No es una transformación Es una transición Transición Que tú debes estar segura De lo que tú quieres hacer De lo que tú quieres ser Y mentalmente Psicológicamente Prepararte Para hacer ese paso Y no tener un trauma psicológico Que después Te vas a arrepentir Si tú sientes Que trae dentro De ti una mujer Porque hay La mujer Hay un hombre Que lo trae dentro Y el hombre Una mujer Que quiere salir Y la vamos a sacar De una manera diferente O como sea Lucha por sacar Y lucha por tener Lo que tú quieres ¿Me entiendes? Y aquí otra persona Pero no se perdió Entre la plática Dice Luis Enrique Flores Lo compruebo Con Esmeralda La he visto ganarse Muchos acumulados Yo creo que eran las piedras Para ir al casino Hay que ser positiva Hay que ir con la mentalidad De ir a divertirte Comer pastel Pero hermana Recuerda que Todo con medida Nada Con exceso Yo soy una ludópata Lo acepta Lo acepta La ludopatía Es aquella persona Que le gusta jugar Pero soy una ludópata Educada Porque en el Durante De las 9 de la mañana Hasta las 9 de la noche Estoy en mi trabajo Y en la noche Pues mira Termino mi quehacer Lavo mi ropa Las hijas Le cojo el salón Irme a dormir Al rato Ahorita tengo 70 Al rato no voy a poder salir Yo me divierto Porque al rato Nadie me va a sacar O sea Tú lo tomas como diversión Pues me divierto Aquí le están haciendo Una invitación Luis Enrique Flores Dice Vamos Esmeralda Por el acumulado Del Jack Sendero Anda en 785 mil Entonces Ya usted decide Si va o no va Si ahorita Me voy a llevar A todas mis amiguitas Vamos a ir al Hollywood Cenamos Nosotros Quieres perder Ir en verano Marianita Sandy Vamos a ir al Hollywood Sandy Aquí te pregunta Víctor Torres Dice que se le Bajó su pila Y ya no vio La pregunta Que te hizo Él es del Dos de septiembre De mil novecientos Víctor Torres O Sandy Le pregunta Sandy 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 esotérico La que sea Ah Fecha Nacimiento Cero Cero Dos del nueve Del ochenta Y dos El detalle Aquí corazón Es que necesitas Empezar a escoger Un poquito más Sus amistades O tu círculo social ¿Por qué? Porque la falsedad Y la hipocresía Es la lengua Que te habla mentiras ¿Qué quiero decir Con eso? Que las personas Que están a tu alrededor Son vampiros energéticos Que cuando te está Yendo muy bien Siempre están ahí Que bien Que padre Jijiji Jaca Aunque últimamente Tus ánimos Han andado Por los suelos Por situaciones Familiares Poco a poco Vas a ir levantando Corona ¿Por qué te digo Levantando corona? Porque tú traes Un ángel muy grande Que te cuide Y te protege Es un familiar Tuyo fallecido ya Pero aléjate Más de personas Negativas Para que la prosperidad Llegue más a tus manos Así es Claro que sí Porque sí es cierto O sea Los papás Nos lo han dicho Siempre Las malas Compañías Se echan a perder Entonces También Así como Las Hay veces Hermanas Yo creo que Tus pacientes Sus clientes Se los han dicho Tienen una persona Que quieren mucho Una amistad O a lo mejor Hasta un familiar Pero esa persona Tiene una energía Negativa Entonces Dices tú No No me la No me desea mal Pero su energía Es mala ¿Cómo lo podemos Eso tratar Mariana? O sea La energía Para bloquear O sea Es Supongamos Paulina Yo la quiero mucho A Paulina Pero si Paulina Tiene una energía Muy mala ¿Por qué me agarras A mí? Porque yo fui la mensa Estamos juntas Herman en este programa Si pero Tú te quedas en tu casa Yo me voy a la mía Si Paulina Se junta mucho conmigo Y cuando yo me junto Con Paulina Las energías Me va mal a mí Es que yo voy a la casa Es que yo voy a la casa grande Y se me pega todo Pero andando yo sola A mí me va muy bien Y luego te dijo el viejo Métete Si Pero entonces Y ahora con la burra revolta Yo la quiero mucho Esta niña Pero si su energía Me hace daño ¿Qué podemos hacer? Pues ya no nos juntamos Vamos a escuchar a Mariana Ahí lo que puedes hacer Es Con un pedacito de carbón Lo que usas para azar O sea El carbón negro Es envolverlo Con un pedazo de aluminio Ok Y eso traerlo Es para Recoger energías Negativas De otras personas Mucha gente también usa Lo que es el limón partido Y traerlo en la bolsa O un ajo Eso ayuda mucho A bloquear ese tipo de energía Claro Y ya no mejor Porque yo ya estaba pensando Y dije yo Pues mejor despedirnos Hermana Pero Ya Ahorita me compro Mi bolsa de carbón O mi limón partido Y le da un abrazo Ahorita hablo con las señoras De Raldabó Para unirnos en programa Tú nada más compras Un chile ancho Un chile ancho Lo abres Lo rellenas Con azufre Sal de grano Y se va toda la mala vibra No hay necesidad De comprar chile Pero no le den ni gas A esta niña Porque mira Ella ya recorrió Todo el bendito Mercado Juárez Yo la he visto Porque miren Déjenme les voy a decir Una cosa Yo siempre lo he dicho Mi segunda casa Es el Mercado Juárez Claro Entonces yo ahí Lo amo El Mercado Juárez Ahorita En estos momentos O sea Te digo O sea El Mercado Juárez Es el corazón De Monterrey Y ahí Quiero que me diga Mi hermana Santa Esotérica Porque yo también Lo sé El Mercado Juárez Es que cuando la gente Piensa en ir A leerse las cartas O Una limpia O algo Piensa inmediatamente En el Mercado Juárez Hermana ¿Tú cuánto tiempo Llevas ya en el Mercado Juárez? En el Mercado Juárez En el Mercado Juárez Hermana Este próximo año Ya cumplo 22 años Madre santa Qué rápido Un secretito Que le voy a dar A todas las personas Que vayan a leerse Las cartas Muy importantes Tú no vas a platicar Vas a que te digan En primera Usted llega Para que las cartas Y que le digan ¿Por qué? Porque muchas personas Te empiezan a preguntar ¿Y de qué quieres saber? Iji, iji, iji Ja, ja 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 Acuérdate que vas A que te digan Lo que no lo que quieres escuchar Porque si lo que quieres escuchar A platicar tu vida Pues vas con el padre O con el cura Claro O con tu amiga O con tu familia Entonces eso es muy importante Eso es un tip muy importante Que nos está dando Sandy Esotérica Cuando vayan A una lectura de cartas Ustedes no digan Absolutamente nada O sea 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 Tiempo Que ya empezó Pero mira Hermana Antes que todo Compartan 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 Porque ahorita En un momento más Se va a hacer la rifa De las tres lecturas de cartas Y tres Limpias Le quiero preguntar Yo te voy a agregar Vanessa Sí Dos lecturas de tarot Ay hermana Que linda Y dos limpias Y tres amuletos Muchas gracias Ahorita las vamos a hacer Entonces Ya se suman Te agrego Agregamos dos lecturas más Y una limpia Ay hermana Muchas gracias Vienen con todo Bueno Ok Entonces Un cambio de imagen Un cambio de imagen Para que sigan compartiendo Porque ahorita Ya son tres lecturas Dos lecturas mías Dos de Mariana Ya son Siete lecturas Mira Tuya son seis premios Son tres lecturas Y tres limpias Esmeralda Un cambio de imagen Sandy Dos lecturas Dos lecturas Y una limpia Una limpia Y un amuleto ¿Sí? Dos limpias Dos lecturas Y dos amuletos Y dos amuletos Seis también Y Mariana Dos lecturas Dos lecturas Y una limpia Ya tiene su consultorio Pero la persona ¿Qué hizo Mariana Con el señor Adentro De lo que le digo Paso? Para Rubén Rodríguez Para Rubén Rodríguez ¿Qué opinas de las personas Que dicen que nacieron Con los cinco picos De la estrella en la espalda Y que tienen poder ¿Qué tan cierto? Mira corazón Todas las personas Nacemos con una astralidad Con un don Una espiritualidad Algunas personas Se nos desarrolla En el arte del esoterismo Y ocultismo Otras personas En otros Las personas Venimos con un talento Venimos con un Con una espiritualidad Con un propósito Muchas personas También entran En lo que es en la mano Muy importante Hay personas Que dicen que son Y no tienen El conocimiento A esas personas Que nacen Con esa estrella Porque si Si las hay Hay personas Que vienen Con el talento Del emprender Del hacer De realizar No necesariamente Son poderes esotéricos Porque muchas personas Dicen Con palabra de mi boca La sal que cae En tu casa No es Cierto No todas las personas Tienen esa espiritualidad Todas las personas Tienen su talento Y las personas Que nacen Con ese signo De espiritualidad Traen un don De protección No de salación Las personas Traen una protección Por la salenidad De nacimiento Por el día Que nacieron O por una fecha Determinada Exactamente Y también Es importante Que cuando tú Se sientas Que tu boca Es venenosa Antes de abrir La boca Para no dañar A la persona Hace una cruzita En tus labios Para que no dañes Pero yo A lo que yo veo Es amarre Para tenerlo Anclado Hacia la persona Que no se le pare Con otro No porque sea banana Es eso Miren está Está mandando saludos Un saludo Porque lo queremos Mucho A Hernán Valdez Dice Saludos a las mejores Esotéricas Del mundo mundial Hernán Valdez Nos manda saludos Nuestro creador De voces Claro Sin él no cantamos Los que nos ponen Que realmente El hacedor De que cantemos Es el Y el creador De las canciones Bravo Hernán Te queremos Te queremos Nuestro padrino Nuestro padrino De programa Fue Hernán Valdez También le quiero mandar Saludos A Anita Torres Mi sobrina Gracias por estarnos viendo Dice que el mejor programa Es el de este El que nos está viendo A las cuatro Yo quiero link A lectura Amuleto y revolcón Ya me voy a compartir En fans En mi facebook personal Emilia Araceli Pues tú escoges ¿Con quién mi amor? Sí Sí Con Vanessa Esmeralda Mariana Cualquiera de nosotras Somos personas Capazas y preparadas Y yo Normal No es que es con puras Que tengan burra Tú quieres Tú quieres el revolcón Porque Nosotros podemos Darla limpia Y los cambios de imagen Y tú quieres el revolcón Y el revolcón en la arena No No tan lejos Aquí mismo puedes ir afuera Para que no vio hasta la arena Véanla bien Porque ella quiere salir Quiere tener un novio Quiere ya sentir Este Las mieles del amor Y el revolcón Ya me dio la idea Es que los hombres Ya no quieren amor hoy Quieren dinero Y tienen amor Oigan Aquí que estamos hermanas Denle una buena Receta de amor A esta niña No Porque Ya lo dijo ella Lo dijo Sandy Si es cierto Ya los hombres Quieren dinero Oigan una pregunta Ustedes han andado Con alguien del medio Alguien de la farándula Pregunta Pues O en el programa O en el programa donde han estado La noche de la picardía Quieren saber si Vanessa Han andado con alguien Del programa donde estuvimos Estamos Y hemos ido A Mariana A ver Pregunte Pregunte Cuéntanos de la producción Bueno Si ustedes quieren saber Con quien le han andado Yo Chequen mi Facebook En Vanesita Fría Pinal Y ahí está Mi señor esposo Lo que yo les voy a decir Algo Si hermano Que tú Eres muy buena Para las cartas Porque tú Fuiste la amiga Que le dijiste A Poncho de Nígris De una niña Que iba a tener ¿Te acuerdas? La tuvo Pues mira De tanta gente Que hemos visto Y gente del medio No, pero no hablo de receta Hablo así Tú ¿Pongiste le dices Del canal? No puedo decir O sea Dilo Dilo Interacciones Bueno Mira Otra cosa Marianita Espérame Marianita Yo anoche en mi cama Estuvo uno Yo sé Yo lo vi Yo lo vi Anoche Lo vi en su cuarto De su cama Con máscara Y sin máscara Dejate Que platico algo Que tengo muy grabado En mi mente Que también Esta niña Se está descontrolando esto Que es muy buena Esotérica En cartas Porque el señor Morante Que en paz Descanse Y ya agradecida Estamos con él Siempre totalmente A mí me dijo Esmeralda Que es cierto Que usted Y Pipo Esperaron Todo un chico Sí Déjame Díjame Te juro El profesor Cuidado Oye Déjame Y te platico Por eso le prestaron El teatro Montoy El señor Produtor Dijo Que Mariana Esotérica Era la única Esotérica Que le había Dicho Algo Que nadie Sabía Sí Hermana Sí Pero pues ¿Cómo vamos a andar Divulgando? Pues sí No 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 Yo lo estoy Escuchando Acababa de fallecer El señor En paz Es la única Les digo Porque a mí Hay como Cuatro o cinco Esotéricas Ahorita en el canal Sí Que son estrellas Y no sé qué Y él como gran Productor Que tiene muchas Responsabilidades En todo Eres la única Esotérica Que te dio Un programa Es en serio Tres horas Sí Yo lo sé todo Porque él lo me lo decía A mí Sí ¿Me entiendes? Eres la única Que por cierto A mi hermana Mariana Fue la única Que han invitado A ese programa Tres horas Porque no fuimos Requeridas Nosotros Pero por el señor Pero ¿Quién estaba En ese programa? En ese tiempo Estaba En el que Mayagoitia Y este Adelar Marcelo Ya ni están Ya los dos En el tiempo Bueno Mayagoitia a lo grande El otro ya Estaba Pero también Tengo buenas palabras Para Sandy Porque había señoras Que iban conmigo A la estética Que le gustaba Ir al casino Dijo No Esa mujer es maravillosa Dice Que llegamos Que había un dólar No sé qué Dos de dos dólares Para el amuleto Que llegaban Y que las abrazabas Que las limpias O sea Que las movías Y ganaban En el casino Porque esta Las abrazaba Y las barría Y todo Pues ahorita Que nos abrace A todos Ahorita la abrazamos Con burra Y todo Yo les voy a decir Una cosa Yo Mis respetos Para mi hermana Sandy Esotérica También para Para Mariana Y para Esmeralda Pero En el mercado Juárez Trabajamos mucho tiempo En el local 119 Que le mando un saludo A la señora Isabel A Gloria Que me quiere mucho Claro A ella Porque ahí trabajamos Este Laboramos mucho tiempo Ahí en el local 119 Y este Yo veía Como Como O sea Tenía filas Mi hermana Y todavía las tiene Todavía las tiene Pero les voy a contar Pero no era porque Estaba en el canal Ella siempre Bueno Antes De estar en el canal Ella ya era Sandy Esotérica O sea Ella ya tenía Su gente Y todo eso Porque Ahorita estamos Platicando De cómo empezamos Todas Mariana ya nos contó Sandy viene De Veracruz Donde está La mata La mata De la gente El esoterismo Entonces Ella Desde niña Ella Ya traía ese don Entonces Ella lo fue Ya Este Pues este Moldeando Y todo eso Pero Me consta a mí Que siempre Me respeto Para mi hermana Pero les voy a decir Una cosa O sea Si después De Ya empezar En televisión Pues Fue conocida Por mucho más Gente Pero Les voy a decir Una cosa Y ustedes Me lo van a Van a Van a decir Que sí Se acuerdan Cuando estábamos En la época Dorada Porque era una época Dorada De la televisión En donde En donde Estábamos Con Con este Tipo de De sección De la Esoterismo Nosotros no nos Dábamos cuenta Hermana ¿Te acuerdas Sandy? Porque estábamos Todo el día En el mercado O sea Entrábamos a las Siete Ocho De la mañana Bueno yo llegaba Tarde siempre Pero salimos A las ocho Y de ahí Nos íbamos Al programa Pero no veíamos Televisión O sea No sabíamos Cuánto alcance Tenía la televisión Y cuánta gente Nos conocía Y eso me imagino Que te pasó A ti también Se fue mucho rey Mariana Porque la verdad Yo me acuerdo Cuando las veía A Sandy Y a Esmeralda A mí me encantaba La sección Siete Es que la primera La primera La primera La primera Fue Esmeralda La primera Icónica En el canal Fue Esmeralda Después llegué Yo Y después Todas las demás Y aplaudo La plataforma Es a la sección O sea Icónica Que hicieron Esmeralda Sandy Esotérica El maestro Coyi Emily La señora Rosa Morales Balam O sea Se fueron metiendo Mucha Rosa Morales Entró Ah Rosa Morales Después entró Cuando entramos Marianita Yo Y Este La señora Rosa Morales Pero Esas Eso Después la gente Nos contaba Y nos decía Que Si no salía A la mesa esotérica No veían el programa O lo pagaban Porque nos ponían Ya hasta el último Y nosotras Ziquillas Inexpertas Nosotros deseamos A todos Que sí No es como ahorita Que ahorita Es como dicen La Este Generación de cristal Ahorita en televisión Cualquier cosita Que les hacen Cualquier cosita Que les cala Que se enojan Que gritan Y nosotras tuvimos Siempre mucho respeto Y lo seguimos teniendo Ante el conductor Del programa titular Como de los productores Nunca hacíamos lío Y Si nosotros Un día contamos Todo lo que hubo Detrás De las noches De donde íbamos A mí me descalabraron Es un libro Que A mí me descalabraron Después vamos a hacer Un programa 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 Iconico Un vestido De pecho De periódico Y me descalabraron Y yo te llevé Yo lo llevé Los muchachos Oye pero Eso se pudo Haber prestado Para que Ustedes hubieran Perdido Credibilidad En su trabajo Porque las Hacían hacer cosas Que no Que no iba Con su Y ustedes Aguantaron O sea Fíjate Como lo que eran Los productores Aquella vez Que discutimos Yo y ella El señor Morández Que en paz Descanse Y el conductor Chavana Ellos Le gustaba Provocar Provocar Para que nosotras Peleáramos Ellos querían Rectina Pero no nos dábamos Cuentas No no espérame Yo si me daba Cuenta Tú no Alame Yo si Nos hacían Que peleáramos Tocando Su punto interior Por ejemplo Esa noche Lo voy a decir Porque tengo que decirlo Estaba Sandy Y yo Y estaba la Emily Y yo lo juro Aquí entre Todo el público Que nos está viendo Jurado Lo juro Que jamás De los jamás De mi boca Salió Que yo le haya nombrado A ella Con el nombre Como él La que nombró No el nombre Lo dijo ella 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 lo dijo Lo dijo Emily Ella dijo Yo ni siquiera hablía Habló Y entonces Me dice el productor Nos estaba provocando Y en ese tiempo Si tú eres gay Pero no me gusta Que te digan hombre O sea Como ya ves Requinita Le dices hombre Ey Pérese Pérese Él quiere que le digan mujer Ella quiere irle A donde voy Que el señor En paz descanse Hablaba con el conductor Quechavana Y provocada Y a mí me calentó Porque a mí A ella le calentó Y le molestó El nombre Pero lo dijo Ella Yo no Es que a mí No me molestó El nombre Fue la manera En la cual Usted me exhibió Señora de ese día Porque dijo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Porque te agarraron Te agarraron Y Aseguraron las velas Para mí Espérale María Ahí voy Sandy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias Ahí voy Ahí voy Ahí voy Con eso Entonces El señor En paz Descanse Agarrarse las pelucas Como dicen ustedes Que ellos nos usaban Para provocar Y levantar El rey Entonces A mí me calienta Porque empezaron A decir Ay Que no le vaya a salir El hijo De usted Como Esmeralda Así dijo Así dijo Que no vaya a salir Su hijo Como Esmeralda Y a mí me calentó Y luego En ese momento En ese momento Las cosas Como son En ese momento La otra dice Ay Como Juliano de tal Que te dijo ahí Entonces Ahí se calienta Y digo yo ¿Saben una cosa? Yo me largo Esta dice que es mujer Y es pelado Ella se va Contra mí No Lo que pasa es que tú Dijiste Verbalmente Porque te empezaron A aplicar la creencia Exactamente Y a decir Empezaron a hacer Un idioma Para el rey Y cuando ella dijo Y este Así Así lo dijo Y este Y este Dice que es mujer Y es pelado Y es hombre Está grabado Bueno A mí no me molestó Que lo haya dicho Porque yo siempre A mí no me molestó Eso Sino la manera en la cual Lo dijo Lo dijo La conductora Ponle atención Y porque no crean En el escenario De igualdad De cuenta que Acuérdense Que compartan Y ponganle like Para entrar A la rifa De las consultas Pero mira Si yo me acuerdo De eso Porque eso está Permítanme La rifa De nosotros La que habíamos Estado preparando Va a ser hoy Y la Va a ser la próxima semana Para acumular Lo que Y la gente Que no Que no ganó Este Va a participar También en esta Pero si me acuerdo Porque eso fue muy Icónico O sea Salió Yo me acuerdo Que salió En esos tiempos Hasta en los medios Nacionales Pero si 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 Yo me acuerdo Que había unas provocaciones Pero les voy a decir una cosa Y eso No es mentira Yo cuando conocí A Sandy Esotérica Yo la vi Y A mi me saludaba Yo le saludaba Y yo decía Este Ah si Este Si buenas tardes Buenos días señora Entonces Me escucha una persona De ahí mismo Del mercado Y me dice Ay porque le dice señora Y yo pues Porque es una señora Yo Que tengo Ojo de loca Que no se equivoca O sea Yo la veía Yo la veía Como una señora Porque O sea Es una señora Pero o sea Su voz O sea Su comportamiento O sea Una mujer Ahora ha tenido una transformación Mi hermana Espectacular ¿Por qué? Porque Es un ejemplo Para mi siempre lo he dicho Es un ejemplo Pero en ese tiempo Te voy a decir una cosa Esmeralda Como estábamos juntas En el mercado O sea Ella nunca decía Yo soy mujer Ella nunca decía Pero casi La mayoría De sus pacientes Era una mujer Ellos pensaban Que era una mujer Entonces Lo que tú dijiste En televisión Donde era un programa Que toda la gente Lo veía Que se desvelaba Y me consta Porque hasta Mi familia me ha dicho Que al día siguiente La gente Comentaba Que vimos a los esotéricos A los esotéricas Susana Esmeralda Mariana Todos Tú dijiste Es una cosa Esmeralda Que nadie sabía Y en ese momento Traías coraje Yo creo Y lo dijiste Efectivamente Tú estabas diciendo Que los productores Sin saber Me provocaron Te provocaron Diciendo Que el niño Que iba a tener Una señora Que no va Bueno No vaya a salir Como esmeralda Pero porque Esmeralda O sea que Hay varias gays Porque se enfocaron Conmigo O sea que ese es el problema Mariana ¿Me entiendes o no? Ay Mariana No entiende Que no vaya a salir Como Ella está con la burra Como Ay no O como Paulina Porque me yo No vaya a salir Como en grande A la fregada Entonces La vieja operada Soy yo Y ellas son mujeres Bueno Pero también La vez que Te quitaron tu peluca Había Y la cachetearon Había provocaciones Cuando aquel Eran a un programa De baile Y pero Lo que mucha gente Pero no fue mentira Pero lo que mucha gente No veía bien Es que ella se defendía Ah claro O sea Era como de que Ella tenía que aguantar Y quédate callada Pero ella Siempre ponía En su lugar A la persona Pero Con palabras Decía mi abuela Duele más una palabra Que un golpe Y ella Yo llegué a ver Programas Donde ella Con simplemente Su vocabulario Con guante blanco Detenía a las personas Siempre Y hasta el conductor Decía No 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 Vamos a cambiar O sea Hasta él como que decía La regamos O sea Hicimos esto Y no debió Porque ella No se No se prestó A ciertas cosas Y hace poco La vimos Donde Pues yo considero Que fue una agresión Que la aventaron A una alberca Y Y La aventaron No lo vi Bueno La aventaron Y mucha gente Lo vimos como una agresión ¿A qué? A nuestra comunidad Pero sobre todo Porque ella Nos está representando Y dijimos ¿Por qué? Pero ella Simplemente Fue una persona Que no agredió Con golpes Simplemente Defendió Su postura Con sus palabras Y como todo Se retiró Y eso es lo que A mucha gente No le parece La que no le gusta Nunca tener problemas Esa era María Lina A mí nunca Nunca me ha faltado Nunca Nunca me ha faltado El respeto Igual lo hemos visto Con usted también Que la han agredido Verbalmente Ya se ha aguantado Y usted ha aguantado O sea Usted Si nos da Horta lo que está diciendo Al principio Esmeralda Que donde la nombraron Yo sí lo vi Ese programa ¿Qué sentiste? La verdad Me dio coraje La verdad Al saber Mira Porque el programa Se llama O sea Que es parte Del Del juego O sea Ellos siempre lo han dicho El show Es show O sea Todo es show Pero Pero O sea Aquí La La No La Este ¿Cómo se dice? Tú Es como cuando dices tú Yo voy a ir A A un restaurant Y que voy a ir a hacer Un restaurant Pues voy a ir a comer Claro O sea No vas a decir Voy a llegar al restaurant Y nomás voy a ver No Voy a una cantina Y qué voy a hacer Voy a tomar Entonces Si vas a un programa Donde todo es show Y donde todo es Juego Y donde Tienes que Como dicen El que se lleva Se aguanta Entonces O sea Vas porque tú Vas a permitir Pero hay límites Hay límites Y yo André De San Luis Otreja Que desde Desde el 2007 2006 2005 Que empezó ella Y estaba también Este Esmeralda Ella siempre puso Un límite Y siempre puso Un hasta aquí Y a mí me respetan Ella se ganó el respeto Y lo voy a decir El señor Chabala Respeta mucho a Sandy Rogelio Mejía El señor Morantes Respeta mucho a Sandy En el canal La respetan mucho A ella Porque el respeto Ella se lo ha ganado Algo que me gustaría Agregar Yo tengo que agradecerle Mucho a esas personas El señor Gustavo Morante Al señor Ernesto Chabana A Rogelio Mejía Esto es porque Porque Si bien a bien Mucha gente Se ha quejado No es realmente Un programa educativo No Ahora Muy importante Mi persona He llegado A ocupar un espacio ¿Por qué? Porque Cuando llegas a un lugar Y hay discriminación Llegas a educar En ese espacio Para que tengan El conocimiento Entonces Sandy Esotérica Se ha encargado De hacer eso Porque Sandy Esotérica Es un personaje Que puede ser Irreverente Atrevido Exhibicionista Pero Sandy Alejandrina Siempre va a llevar Ese mensaje De empatía De respeto Y educación Que es muy importante Los espacios Se ocupan Para educar Y educarnos Entonces Cuando se pide El respeto Pero no se da Es donde acontece Te comento Cuando la chica Me avienta a la alberca Realmente Si tuve la intención De agredirla Pero ¿Qué es lo que hubiese hecho Comportarme igual que ella? Claro Si Entonces No hubiese sido La falta de respeto Solamente a ella Si no A todas las mujeres A las cuales Quiero admiro Y respeto Porque muchas personas Dicen Es que ustedes Quieren ser mujeres ¿Qué es ser mujer Para la gente? Hablan de biología Todas las personas Somos biológicas O sea Hay que educarnos más Entonces Cuando Llegas a un espacio Ocupas Ocupas un lugar Es para llevar Ese mensaje De educación Y de empatía Porque si bien Comenzó Esmeraldas Y yo Sandy Ahorita Ha habido muchísimas más Entonces Algo muy importante Cuando vayas a un espacio No llegas a imponer Llega a educar Lleva ese mensaje De tolerancia Y de respeto Más que de tolerancia Porque tolerar Es como que Ay lo tolero No De respeto Cuando se hable de respeto Se dejará de hablar De sexo De nacionalidad Así es la vida Así es el mundo artístico Así es la televisión Y hay algo que también Yo quería Le quería comentar Y van llegando Gente nueva Y hay gente de atrás Pero esa gente de atrás Ya con la experiencia Debe decir Ok Mira Viene gente nueva Hay que darle ese empuje Porque así es O sea Estás en primero En segundo En tercero Que ahorita Con la nueva etapa De ese programa Verdad Que se está Del que estamos hablando Se dice también Que En representación A la comunidad Está ahorita Este Pues esta Regina Siendo que Ustedes fueron las primeras En representar A la comunidad En un programa Pero Es que realmente Nadie tiene por qué Representar a nadie Exactamente Eso Yo creo que Nada Como individuo O sea Cada persona Cada Cada quien Se representa Se representa Es que Hay quien dice Por estar una persona En la comunidad Ya estamos apoyando A la comunidad Y es lo que decíamos Ahorita de Wendy O sea Wendy no No nos abandera Tenemos que aprender A diferenciar Y a respetar Los puntos de vista Porque si bien Si bien es cierto Hay visibilidad También Sigue Ese Esa exclusión Pero que es Excluir La falta de educación La falta de respeto La imposición Porque queremos Llegar a un lugar Y decir Es que yo soy Y me consta De personas ¿Por qué? Porque Yo por ejemplo Voy a mi tierra Y hay personas Ya mayores Que todavía dicen Ay hola mijo ¿Cómo estás? Y yo así como que A ver Ahora ya voy Y me hablan De cómo estás Mija Así me explico O sea La sociedad Poco a poco Se ha ido educando Corazón Poco a poco He ido tomando Otra Otro rumbo Otro criterio Otro conocimiento Entonces Eso es lo que tenemos Que hacer Es ir educando No somos delincuentes Ni vandalizamos Somos personas Que nos educamos Que nos cultivamos Y nos preparamos Llevemos ese mensaje A la gente Y es lo que nos olvidamos Es como que Si tú vas a la calle Y una mujer te dice Ay te crees mujer ¿Qué es lo que haces? Responde con agresión Estás contestando Su ignorancia Sigue tu paso Tú sabes quién eres ¿Sabes? Entonces es como que Que hueva Tomar en cuenta La ignorancia A la lógica ¿Por qué? Porque si tú eres Una persona Con educación Y lógica Ignoras La falta de educación Y respeto De esa persona Que no tiene El conocimiento ¿Sabes? Entonces Sigue tu camino Tú sabes quién eres Y lo que diga No va a afectar Más que todo Respeto hermanas Respeto siempre O sea Si nosotros respetamos Nos van a respetar Entonces Oye Pau Te iba a decir algo Quiero que me digan ustedes Yo ya tengo 15 años Yo ya tengo 15 años En el programa Junto como Como ella Pero a lo que voy Es a lo siguiente Esmeralda Tú tienes 19 años Ella tocó un tema Muy importante De Reginita De Regina Te pregunto a ti ¿Por qué cuando llega Esmeralda Al programa ¿Por qué un ser humano Tan hermosa Joven Llena de vida Se pone agresiva Conmigo ¿A qué se debe? ¿Tú qué crees? Bueno Sin darle motivo No, no, no Te odio Me caes mal Yo quiero verte Recorte Vete Retírate Yo cuando Inicié viendo este programa Yo me Me identificaba con usted ¿Por qué? Porque Es parte de nuestra Comunidad Sí Entonces Veo ahora Vuelvo a repetir La nueva etapa De ese programa Y ya veo agresión Entre la misma comunidad Hacia una persona De respeto De trayectoria Entonces Yo como Este televidente Digo bueno Será actuación Será verídico Pero ya es algo Muy marcado El de que Hoy me digan Ataca esta persona Y la otra semana Esta otra Pero la misma comunidad Ataca la misma Cada ocho días Es donde precisamente Te digo mi amor Cabe el respeto Y la educación Porque la ignorancia No se contesta Con ignorancia Exacto Si me explico La señora Esmeralda Como yo siempre lo he dicho En su momento Tuviéramos nuestro detalle Si Pero eso no quito Que yo diga Que es la primera mujer En el estado Que es una señora Lo que dice cada quien Que es un icono Si me explico Entonces Gracias a todas ellas Nos ha dado visibilidad Entonces Algo muy importante Y cabe recalcar Repito La señorita Tendrá su punto de vista La señora Tendrá su punto de vista También hablemos Que es un programa De show De show Entonces Todas en su momento Hemos llevado una pauta De lo que queremos Y no hacer Si me explico Entonces hay que aprender Es posible Que no se conteste Con agresión Porque si ella Se mantiene en esa postura Pues bueno Que pena mi amor Que esa visión tengas Porque mañana Te vas a ver Esa señora Como yo me veo Entonces De ahí parte todo Voy a decir una cosa Esmeralda Nos está diciendo Su edad ¿Entiendes? Dice que 70 años Entonces Ya quisiéramos Llegar a esa edad A mí me falta poquito Pero O sea Pero Pero también Como 30 años Como estás Esmeralda Pero mira Yo te voy a decir una cosa Y mi respeto Es porque Siempre usted Ha Como Sandy Siempre ha contestado Con respeto O sea Nunca ha sido agresiva Y Porque tienen una Una visión Como dice ella Muy diferente Entonces Ustedes Siempre se han dado A respetar Por más que sea Un programa De show De bizarro Ustedes saben Respetar su Y eso es muy importante No es una cosa Aquí no estamos hablando Mal de nadie No Es un comentario Entonces Si estamos mencionando A Regina Jones Que conocemos Todas las que estamos aquí La conocemos Pues yo no la conocemos Y es una amiga Es una Es una niña muy linda Que nos ha Ella hace su papel Ha estado con nosotros En diferentes eventos Pero Yo creo que es un personaje De ella ¿Verdad? Sí, sí Yo creo que es un personaje De ella Pero 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 Yo les voy a decir una cosa O sea Cada quien Ella agarra su personaje Entonces Si ella Ha agarrado ese personaje Que a lo mejor Le funciona Y que Y que es la villana O que es la que no tiene No No le busques No 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 Mira Es una Déjame Te voy a decir una cosa Yo Te voy a decir una cosa Porque la conocemos A ella Fuera del programa De show Y es una niña muy linda Y también ha vivido La violencia social Porque los comentarios De la página Se refieren a ella Como Regino O varón Sí Y eso lo han hecho saber Una vez Conan Que también Le mando un saludo Y lo quiero mucho Le quita una pestaña Y eso a mí Me dio mucho coraje Porque es una agresión Es una agresión Para ella A esta niña A ella enamorada Le ponían un Este ¿Cómo se llama? Cuando fuimos a la boda La pistola de aire Una pistola de aire Entonces En ese momento Mi hermana se para O sea Él no para Y no sabe Ah Te saliste ¿Verdad? Porque eso Porque estar viendo Que ellas mismas Se dejan agredir Pues o sea Cuando en primera persona Se permite Las terceras personas O en las personas No podemos hacer más que Pues mantenernos al margen ¿Sabes? Y desafortunadamente Pero también Repito Olvidemos los personajes De la persona A veces nos llevamos Un pleito Afuera Afuera Y es algo incómodo ¿No? Entonces Pues Repito Es como cuando Con Esmeralda Después hablamos Yo tú Les voy a decir Yo y ella Jamás perdimos el piso Siempre anduvimos juntas Me daba un rail Y nunca hablamos Porque No vamos a seguir Con una amargura Toda la perra vida O sea Y ella tiene su espacio Yo tengo al mío Cada quien tiene su espacio Y seguíamos viéndonos Yo les voy a decir una cosa Me llamamos a mi casa El formato Que nos juntaron Para cantar Para hacer canciones Y videos Juntaron A cuatro personalidades Muy diferentes O sea Que se compaginan O sea Mariana Como ustedes la ven Es seria Es tranquila Ella siempre Modosita Así Sandy Es más extrovertida Es más este Dicharachera Es más este Muyanguera Esmeralda Es más este Ineverente De repente La sopita Es una chistosa Una loca O sea Pero Juntaron esas cuatro personalidades Y a la gente Le encantó Le encantó Y te voy a decir una cosa Y hay muchísimas más Personalidades Dentro de la En la comunidad LGTB más Hay muchas Les voy a decir una cosa Que a ustedes también Se las han dicho Hay mucha gente Que nos dice Dentro de la comunidad O sea Que nos admiran Y que nos dicen Es que yo quiero ser como tú O sea O yo me quiero arreglar como tú Como yo lo dije Alguna vez De alguna Este Pues no sé Un personaje Este Yo me quiero vestir Como ella Y yo quiero ser como ella Entonces Pues no somos ejemplos Pero Si somos inspiración Para mucha gente Y aunque De eso se trata ¿No? Inspiración de vida Ejemplo de nada Eso es Y dijiste las palabras correctas Entonces Ponemos nuestro ganito De arena Para Para Pues este A lo mejor Porque todas Hemos vivido De adolescentes De niñas Muchas O sea Muchas Este Malas experiencias Represiones Y todo eso Entonces ¿Qué más? Que Ahora Ya como Nos gusta andar O nos gusta vestirnos Y ya No nos escondemos De nada Porque nuestras familias Nos aceptan Como somos Yo he visto La La familia de Mariana Le dicen Mariana La familia de Sandy Le dicen Sandy Sus papás Sus hermanos Sus sobrinos Nos aceptan Gracias a Dios Porque Ven Que así Somos felices Entonces Pero afíjate Sopita Lo que yo pienso Yo a veces Me sentía Me sentía muy fobical Les voy a decir la verdad Me sentía muy fobical Porque yo me preguntaba ¿Cómo es posible Que yo me hice Una mujer completa Y no tengo novio No tengo operado Y veo unos hombres Con hombres Mi esposo De mi no están hablando No, no No, pero hombres Vestidos de hombre Hombre a hombre Mi esposo Mi novio En el casino ¿De quién? Y la mamá Y la suegra Y todo Digo ¿Cómo es posible? ¿Sabes que es más fácil Que acepten la identidad Que la sexualidad? ¿A dónde voy? O sea Hablo ¿Por qué hablo De identidad Y sexualidad? Porque por ejemplo Si va una mujer transexual Con un hombre De la calle Lo ven Como una aberración Si ven a dos hombres O a dos mujeres De la mano Y pasan desapercibidos Repito Pero también Acaba de recalcar Algo muy importante Esmeralda Existe la transfobia Y la homofobia Interiorizada Donde la propia comunidad De haces carne Y estrago Con las corporalidades Es que tú chichona Que yo bonita Que yo guapísima Que yo eso Que yo el otro Al final del día Somos personas La diversidad Es esa La diversidad No habla de la sexualidad Habla de que todos Somos diferentes Ahora Algo que ustedes Me van a decir Porque andan en el ambiente Y conocen más que yo Yo veo Para mi punto de vista Que si tú te sientes mujer Y tienes tu pareja O tú eres hombre Y tienes tu pareja Que no me gusta A mi en lo personal No me gustaría No ordeno ni mando Dos hombres Se besen en la calle En la plaza En un restaurante A mi no me gustaría Que hagan eso Pero si tú andas de mujer Y te ves casi El 90, 80 De mujer Con un hombre Que es su pareja No hay problema Pero dos hombres O dos mujeres Besando Cachondeándose En un restaurante Ustedes que opinan Bueno El cachondeo está raro Pero Es que también hay espacios Y hay lugares Si me explico Exactamente ¿Por qué? Porque tanto En personas En personas heterosexuales Como de la comunidad Rige la falsa moralidad Todos lo vemos mal Exacto ¿Sí? Queremos Educar Cuando no tenemos La educación Queremos imponer Sin tener la razón ¿Por qué sucede esto? Vuelvo a repetirte Tú como mujer Dices Porque en su momento Cuando hiciste tu transición Tú te alejaste De la comunidad Tú dijiste Yo mujer Y rechazaste A tu propia comunidad Hasta que poco a poco Y no es que la hayas rechazado Sino que la sociedad Te rechazó a ti La comunidad Dijo Así Entonces tu propia comunidad Me rechazó En la cual podía ser inspiración Para muchas Lo vieron como lo peor Sí En lugar de decir Oye es que padre Que se atrevió a realizarlo Y nadie lo ve así Porque no lo acudieron ¿Por qué? O sea que no esmeralda En medio Ya no siendo En el mundo heterosexual O buga Ni una ni otra Ni en el mundo De la comunidad O sea Es cierto O sea Digo Qué valientes me das Para poder Aguantar Todo Aguantar Y sobrevivir Porque no visualice eso Sino Yo quería mi vida Quitar lo que no quería Y sentirme lo que soy Porque adentro de mí Hay una mujer Tú lo has dicho Y por otro lado Existen las muestras De afecto y de amor Y existe el exhibicionismo Vulgar Exacto Se ve mal en hombres Se ve mal en mujeres Se ve mal en mujeres En la comunidad O sea Hay espacios Y hay lugares Exactamente Y hay maneras de educar Miren Quiero que Que todas ustedes Nos digan Dónde las podemos encontrar En las redes Mariana Onde las podemos encontrar En tus redes sociales Es Mariana Esotérica Y en Instagram Igual Mariana Esotérica TikTok Mariana Esotérica ¿Qué tal? ¿Sanda Esotérica? Mercado Juárez Local 136 Pasillo 4 Y en Facebook Sanda Esotérica Al igual En Instagram En Twitter Gente Solvente Le di ¿En Tintoc? Pues si las demás Pueden yo ¿Por qué no? Pero ya no es Twitter Ahora es X Ah X X X Oye por cierto Ya voy a hacer Mi sesión de fotos Claro Claro Y yo las voy a publicar En Twitter Para que digan Se le ven las chiches Y el pezón Esmeralda Pues Esmeralda Bo Así me buscan en Facebook En Instagram Y en Twitter Esmeralda Bo Ana Lizette Gracias mi amor Olga Loquillo Ríos Mi amor Bendiciones Quiero mandar un saludo Muy especial Muchachas A mi tío Druso Uscanga Druso Uscanga Es de la gran generación De la familia Uscanga Un señorón Él es hermano De mi abuelo Papá De mi papá Señorón Sabe que lo quiero Sabe que lo admiro Que lo respeto Conoció a Guillermo Y ahora Conoce a Sandra Su sobrina Entonces para mi Es un orgullo Poder decir Señorón Muchísimas gracias Un saludo Por querer a esta persona Y de verdad Que a mi Me llena de orgullo Porque ese lugar Me lo he ganado Ese espacio Me lo he ganado Usted estaba leyendo Un comentario Pero se me perdió Dice que allá En la En Moyotla Que quieren mucho Hermana Y yo he visto Que cuando hace Han llegado Hacen un festival O hacen algo El festival De las madres Cuyotletas O la fiesta patronal Donde tú has participado O sea Haciendo show Con otras Compañeras tuyas Donde hacen show Y donde la gente O sea Está Aplaudiendo Yo he visto Niños Familias Entonces Que bonito Eso hermana Oye Y las hibanas Que cargan Ustedes Como de un metro Tú una vez Fuiste Mariana Con Mariana Y ahí ¿No? Yo te vi A mí no me llevaste Nunca Vamos No vamos O sea Tenemos que ir Las cuatro Y tenemos que llevar A Paulina Para lamentarla Oye Yo ya le estoy agarrando En vida a Mariana Ya le estoy agarrando En vida a Mariana Con la buena La iguana La iguana Ya la cargó La burra Ya se agarra Cargó la iguana Y se agarra Con la burra Para este Gonzama Este Casando Y una sedienta Vas a soñar Con la burra Y con la iguana Hermanas Déjenme les saco Bueno No les voy a sacar Nada Déjenme Ya tenemos Aquí a los seis ganadores Ya me están mandando Ya las personas Que ganaron Las tres lecturas De cartas Les recuerdo Si no viven aquí en Monterrey La lectura de cartas Se puede hacer Por videollamada La gente Que está aquí De Este Limpias Si Si ellos pueden acudir Al consultorio De la cepita Les recuerdo Que manden un whatsapp Las personas Que voy a nombrar Al 813 584 1599 Y los nombres De las tres lecturas Aquí las tengo Es Edgar Casas Es una limpia Arte en imagen Es una Limpia También Paco G Es una Lectura Rayito de luz Es una limpia No sé si ya me pasé O no Lulu Quintero Es una limpia Y Andrés Ibarra Es una lectura De cartas Les recuerdo Si no son de aquí De Monterrey Puede ser Lectura de videollamada Y la limpia Y la limpia Pues si tiene que ser La persona aquí También puede ser Por medio de fotografiar Por videollamada Se los vuelvo A nombrar A la gente Que escuche su nombre O igual aquí Los vamos a poner En los comentarios A ver primero Menciona Las limpias Bueno las tres limpias Son de Las limpias De Lulu Quintero Edgar Casas Y Arte en imagen Tres limpias Mañana te espero Paco G Sin falta Rayito de luz Y Andrés Ibarra Son las tres lecturas Son los que más compartieron Estos cuatro programas Y las lecturas De Sandra Esotérica Y Mariana Esotérica El próximo Miércoles Miércoles Primero de noviembre Ese día Vamos a sacar La rifa Y el Cambio de imagen De Neralda Bueno Hermanas Pues siento decirles Que ya se nos ha terminado Nuestro programa Se nos pasó de una hora Nos pasamos de una hora Era una hora Pero nos pasamos de una hora Yo creo que esto No es la primera vez Que van a estar aquí Hermanas Y esperemos que esto Sirva Para Que Hagamos algo juntas O sea Que volvamos a tener Algo juntas En las cuestiones De programa Porque a la gente Esotérica El VIP sin censura Claro Entonces Si ustedes Quieren Volvernos a ver Juntas En este espacio O en un espacio Aparte De cuentas Se lo avanece A la sopita Ustedes Llámenos Díganos Pero Yo creo que A la hora A la hora Nos vamos a ir A cenar Y vamos a Platicar de eso Si ustedes Quieren ver A las Esotéricas VIP Por semana En un programa En un programa Donde hablemos De temas Que les interesan A todos Aparte De De Esoterismo De lectura De cartas De recetas Si hay una televisora Pues si Aquí estamos Espérate No Si hay una televisora Que nos lleve Aquí tenemos el espacio De TV Monterrey Estudio Que nos está ofreciendo Este espacio Entonces Y si les gustaría Y si les gustaría ver Esotéricas VIP En TV Monterrey Corazones Solamente Tienen que mandar Un correo Mandar un mensajito Y aquí estaremos Esotéricas VIP Sin censura Pedro Nos vamos a las calles Nos vamos a las calles Nos vamos a las calles No No O sea Nos vamos a las calles Como ustedes quieran Pero hermanas Yo la verdad O sea Estoy bien Bien contenta Este Porque Este Se cumplió Mi sueño De Verlas juntas De estar juntas Y si tú eres Emprendedor O quieres ser Patrocinador De Y quieres anunciarte Comunícate a TV Monterrey Para Cotizaciones Así que ya saben Miren Espacios para publicidad Ochoentayuno Veinte Cuarenta y tres Trece veintos siete Publicador TV Monterrey Estudio Entonces pues hermanas Yo no me quiero ir Pero nos tenemos que ir Ya mi escoba está Este Carburando Ya carburada Y acaba de soñar Con la burra Con la burra Y la iguana Con la burra Y Oye antes de irnos Este Saludos para R.O. ¿Quién es? Emi Queen Peluquería Y Barber ¿Y por qué R.O. Peluquería No nos José Luna No nos regala algo Voy a hablar con ellos A ver qué Ok Ah ella tiene un programa Aquí Y Ah es que dice Emi Queen las quiere entrevistar Pues Claro que sí Yo sin problema Claro que sí Bueno Saludo a mi madre Mi padre Que pues ahí le estoy haciendo curaciones A mi padre Un saludo a mi papi Saludos a mi mamá Lolita Para mi mamá Olga Que siempre nos apoyan Mucho Pero quiero que Marianita Sandy Esmeralda Pues agreguen algo Para despedirnos A ver antes de Su teléfono Claro que sí Claro que sí Anita Lisset Este Pues No tengo ningún problema Nada más un mensajito Con la divina Queen Todo Y que quede muy en claro Somos personas Y personajes Diferenciamos lo que es una cosa Y lo que es la otra Lo que aquí se dijo Somos responsables De lo que decimos No de lo que entiendan De lo que dijimos Pero no Yo les agradezco mucho A las tres A Mariana Sandy Esmeralda Por Por este espacio Que nos regalaron Por este tiempo De ustedes Porque Yo sé que son personas Muy ocupadas Y los tiempos A veces no se coordinan Pero Les agradezco en el alma De que me hayan acompañado En este cuarto programa Y celebrando La noche De Rufa Salud Oye hermano Bueno y antes de Su De Mariana Su teléfono Algo que quiera Agregar Mi teléfono es El 811 27322 95 Que puedo agregar Pues el respeto De cada uno Es lo que nos ganamos Y les mando Muchas bendiciones A todos Y gracias por invitarme Gracias a ti Pues que les puedo decir Mi amor Vivan más Critiquen menos Sean felices Siendo quienes son Y recuerda Si viven la vida De los demás Ya estás muerto Vive para vivir Para disfrutar Para ser tú No para ser feliz A los demás Que te vea el garrita Claro Me siento Esmeralda 811 Si lo dio 811 07 50411 Y de verdad Se lo dio Con mucho amor Si mi brillo Les molesta Póngansele Y muy pronto Sandy Bueno no Muy pronto Sandra Alejandrina Mujer sexual activista Con Emi Con Emi Emi Presenta Entonces corazones Prontamente No se lo pierdan Mandando Y todo esto Bueno pues yo les agradezco A todas A Paulina Por este espacio Por este espacio Que nos dieron Y yo les digo Que mi teléfono Es 813 584 1599 Y que estoy muy agradecida Con ustedes hermanas Por estar aquí conmigo Apoyándome Apoyándome a Paulina También Y pues ya Que nos queda más Que despedirnos Saludos a mi sobrina Maye Y pues Agradecerles Al productor Al productor Anitta Te lo agradezco Anitta Que nos fue a traer Aguita Ay Anitta es un amor Anitta es una linda La queremos mucho Y pues bueno hermana Nos vemos el próximo miércoles A vender el cuerpo Primeramente Dios Que atrevida Que bárbara Mira ella Ella que vean Que vean Todo lo que se pueden comer Esta noche Nos vemos primeramente Dios Mariana se va a Ella quiere Oye La patadita de Esmeralda Ella quería la patadita Mariana Toda una señora embarazada Tengan cuidado con la burra Yo voy con chanclas Bueno pues nos despedimos Nos vemos el próximo miércoles Primeramente Dios Que dicen Santa Por Cristo Jesús Amén Y coman frutas Y sopitas Adiós Os quiero Sos Y coman frutas 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 Y coman frutas